Mi lita, ¿qué desespera por ti? Hoy estamos estableciendo lo que es el cambio de gobierno. Cristo vino a establecer un antes y un después. Cristo vino a establecer lo que es el reino. Cristo vino a establecer la ley del Espíritu. Antes de Cristo no existía otra ley sino la ley establecida para las reglas humanas. Después de Cristo se estableció una nueva ley, la ley del Espíritu. La ley que viene a abrir un camino para nosotros poder conectar al Padre. Antes de Cristo nadie podía ir al Padre si no era a través del sacrificio. Después de Cristo ya nosotros tenemos conexión directa a través de su Espíritu. Y para que esa conexión sea posible, Él marcó algo que cambió el destino. Y fue que Él mismo personalmente estableció lo que es el cambio de gobierno donde se conoce como el bautismo. Por eso que en Mateo 3, 13 al 17 dice, Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, ¿para qué? Para ser bautizado por él. Más Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Hello. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, está diciendo, lo que yo hago, hagan. Lo que yo digo, digan. Lo que yo vivo, vivan. Y cuando Juan ve a Jesús que viene a bautizarse, fue un poco de, le dio un shock, se confundió. ¿Qué tú haces aquí? Jesús viene. ¿Qué tú haces aquí? Si eres tú que me tienes que bautizar a mí. Yo hablo de ti. ¿Cómo va a ser que yo si hablo de ti, tú vienes a someterte como un común, dentro de un arrepentimiento? Tú que eres santo, tú que eres sublime. Y Jesús dice, no, es necesario, es necesario que se establezca y que se cumpla toda justicia. El manual de vida dice, buscar el reino de Dios y su justicia. Eso significa que a Dios se busca asumiendo lo que Él ha dicho. Por lo tanto, Jesús no venció como Dios. Jesús venció como hombre. Y como hombre modeló para que nosotros sepamos que Él no violentó ningún principio, ni los espirituales, ni los naturales. Y en ese bautismo se cumplió la justicia. Se selló lo que sería, desde ese bautismo, lo que sería el cambio de gobierno. Donde ya nosotros no dependemos de esta vida humana, no dependemos de nuestras fuerzas humanas, no dependemos incluso de las marcas generacionales, ambientales, personales, no dependemos de nada de lo que tenemos. Sino que entregamos nuestras vidas para depender de aquel que sí nos guiará a toda verdad. En el cambio de gobierno lo que usted hace es usted perder para dejar que Él gane. Así es. Lo que usted hace es soltar su vida desde hoy y decir, te entregué mi vida. Ya tengo un secreto y perdona que no se lo había dicho hasta el día de hoy. Hoy es que usted va a conocer al Señor. Porque hoy usted está sellando, diciendo, te entrego todo, me quito del medio. Te entrego todo, dirígeme tú, llame hacia donde tú dijiste que me voy a llevar, llame tú. Ninguno aquí puede llegar al reino si no es Él que lo lleva. Por eso es que el cambio de gobierno, siempre, antes de uno establecerlo, uno siempre enseña principios, fundamentos. Porque tú no puedes ser llevado a un gobierno que tú no conoces. Se supone que tiene que hacer las reglas. ¿Entiendes? ¿Cuáles son las reglas de ese gobierno? Todo este tiempo de enseñanza y formación era para que usted supiera, ah, lo que es principio legal, lo que viene con derecho, lo que es legalidad. Ah, esto es carne. Ah, esto es espíritu. Ah, es que yo no puedo violentar aquí. O sea, ya usted sabe cómo se maneja este gobierno. Y basado a ese gobierno es que usted tiene que vivir bajo sus reglas, sus leyes, sus mandatos. Y eso, por eso, el bautismo en este ministerio, nosotros le tenemos un nombre muy peculiar. Cambio de gobierno. El gobierno suyo de aquí se le acaban los derechos. El gobierno humano sobre usted pierde los derechos. El gobierno del mal, que ha sido el que nos ha eclavizado, pierde los derechos. Cuando Jesús establece este cambio de gobierno, hay algunas características que reflejan lo importante que es un cambio de gobierno. Bueno, lo primero es que se cumple la justicia. En poca palabra, ya el Espíritu Santo tiene derecho legal sobre usted. Hello. Ya el Espíritu Santo tiene derecho. Ya Él puede morar. Por eso, que cuando Él fue bautizado, los cielos se abrieron. Hoy usted va a abrir los cielos a su favor. La religión nos enseñó que había que estar en una constante liberación, donde nunca había como una libertad plena. Y no es así. Hoy, hoy, usted va a tener la libertad plena. Lo que usted por el conocimiento tiene que permanecer pleno, libremente. Porque, como dice el manual, que el perro vuelve a su vómito, usted no puede volver al vómito. Porque ya sabe por conocimiento qué debe de hacer, qué va y qué no va. El sinónimo más claro de este tiempo es la muerte. Usted vino a morir. Literal. Usted vino a morir a usted. Para que Él viva. Los cielos se abren cuando se establece este mandato. Y no solo que se abren los cielos, sino que el Espíritu Santo viene a descender, viene a morar. La religión me enseñó al Espíritu Santo como una presencia, como una sensación y como una emoción. La palabra nos enseña la presencia, no como presencia, sino como una persona. El Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. El Espíritu Santo viene a tomar control. Por eso es que dice que vendrá el Consolador, que nos guiará a toda verdad. Algo lindo del Espíritu Santo es que cada vez que nosotros conectamos la palabra, cada día que la recibimos. ¿Usted sabe que viene una palabra? No va a traerme verdad. Es a sacarnos mentiras. Todos los días tú vives. Wow. 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 Es un ejercicio. Es una disciplina. Lo ejercitamos todos los días. Uy, esta actitud no va, esto no, esto no, uy. Muchas cosas hay que quitar, hay que mover, hay que confesar, hay que reconocerla constantemente. Porque la verdad de Dios está en nosotros desde el momento que Él nos creó. Pero la mentira del pecado la robó y no, hizo como los tabacos, un tabaco como un andullo. Y eso es lo que está haciendo la palabra cada día, limpiándonos, limpiándonos. Y nosotros reconociendo. De repente, Rina pensaba que era muy perfecta y de repente se da cuenta que no es perfecta nada. Que ella era una mujer muy sellosera. Y se da cuenta que es más trabajadora que el diablo. Así es. ¿Me entiendes? Que ella era muy trabajadora y mentira, se da cuenta que mentira, no trabajadora nada. Es manipuladora porque ella es buena su verdad, es lo que le conviene. Eso enseña la palabra. ¿Eh? En que yo soy muy bueno. Mentira, usted no es bueno, tengo que ser interesado, porque usted es bueno con el que le conviene. Entonces, la palabra nos enseña cada día que lo que. La palabra no coge, la palabra no coge de nadie. Ella es la que entrega, pero nadie el pueblo ni contra la palabra. Por eso es que todos estamos sujetos a ella. Ella nos va a venir a todo por igual. Esto, este cambio de gobierno, no va a tener ningún tipo de efectividad si no hay un asumir de lo que él dice. Hello, atención a mí todo, a mí. Esto no va a tener ningún tipo de efectividad si no hay un asumir basado en lo que él dice. Por eso es que muchos quieren manipular conforme y como sacrificio. Tú puedes ser el más chulo, el más bueno, el más entregado, pero esto va a revelar que es lo que hay en el fondo. Por eso es que el ser humano vive de bulto. Y aquí nosotros vivimos de fruto. Hay gente que sacrifica por ser bueno y tú lo miras y tú le estás viendo un fruto. A este tipo de persona yo hago así y lo puyo. Digo, no ves que no hay fruto, no ves que no hay nadie. Era todo un sacrificio y un bulto. Así que tú experimentas la verdad de Dios en la gente. Si es de Dios, ponlo a que coja sola ahí. A ver hasta dónde. Explotó ya, eso todo. Ya explotaste, te estás esperando. Ahora ven, mi hijo, para ayudarte. Porque aquí no se puede venir con fuerza humana. Si usted no viene dependiendo a la palabra. Si usted no deja que ella sea que lo trabaje, que lo rompa, entonces no va a poder gozar de ese cambio de gobierno. Esto se disfruta cuando se asume lo que él dice. Si usted no asume, no lo va a disfrutar. Lo que usted va a decir, esta es una batalla y una guerra. Aquí se cogen muchas luchas. Esto no es fácil. Le tengo un secreto. Esto es fácil. Su carga, su yugo es fácil y su carga, ligera. Así que el que usted ve tanto, no, 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 deje el bulto. Deje el bulto. Porque cuando usted está sintiendo demasiado el peso, es porque usted que tiene el peso. Hello. Quítate la que tú veas. ¿Y ahora? Ya no pesa. Ya eso era. ¿Me están entendiendo? Hay personas que están aplicando muy mal la palabra y quieren transmitir otras cosas que no es lo que la palabra enseña. Llevemos nuestra carga ante él. Por eso que nosotros traemos toda enfermedad, toda marca del diablo, generacional, ambiental, personal en usted. Hoy usted los va a soltar para que él tome el control, para que él tome el derecho. Muchos me preguntan, yo me bauticé cuando chiquita, a mí me bautizaron en el catolicismo, a mí me bautizaron en la iglesia evangélica. El bautismo no es simplemente, repito, venir a las aguas y sumergirlo. No, es algo que usted tiene que saber lo que está haciendo. ¿Usted sabía lo que estaba haciendo cuando lo bautizaron? No. Entonces usted no ha sido bautizado. Imagínense, bautizan niños y el niño dice, ¿y esta aguas? ¿Usted es loco? ¿Cómo fui esta hora? Si los niños hablan y dijeran, señor reprende el diablo, por el loco que este es el tipo. El cambio de gobierno es algo que tiene mucho peso. Es algo que no es un juego. Si Jesús mismo plasmó que se notara y se diera, que él iba a ser bautizado, ¿qué nos está diciendo? ¿Eh? Nos está enseñando. Esto es algo extremadamente importante. Esto no es un juego. Muchos crean que es una ceremonia. No, porque esto es simbólico. Esto no es simbolismo. Esto no es simbolismo. Esto es literal lo que aquí dice. Que los cielos fueron abiertos y el espíritu, y el espíritu de Dios, que descendía como paloma, venía sobre él. Por eso es que él trajo un bautismo, no 500 bautismos, porque el bautismo no lo diversificaron. No, un bautismo. En uno está toda la plenitud de él. Bueno, hello, la manifestación del espíritu aumenta en su vida a la medida que usted asuma la palabra. Mientras usted más asuma, usted va a ver una relación del espíritu, un discernimiento del espíritu. Usted va a comenzar a ver los misterios y los milagros a la medida que usted comienza a asumir lo que él dice. Así que el espíritu santo es el que lo va a llevar a experimentar cosas que usted nunca ha visto, nunca ha sentido y nunca ha oído. Así que ojo que no vio, cosas que no han sido puestas en los corazones. Todos lo vamos a experimentar dependiendo, siendo dirigido por él. Gracias. Gracias.